Seguro has escuchado muchos creadores de contenido decir que Ubisoft es malo, que los juegos no sirven y muchas cosas negativas. Yo el día de hoy te voy a traer los 10 mejores juegos creados por esta casa clásica desarrolladora de videojuegos. Iremos de menos a más hasta llegar, según yo, es el juego más top de Ubisoft hasta el momento. Quédate y acompáñame a ver si los conoces y has jugado todos por si te he sorprendido. Bien, como te mencioné, iremos de forma ascendente, desde el menos más top al más más top de toda esta lista, del mejor y más valorado juego de Ubisoft, según mi criterio. Y quédate hasta el final, porque te dejaré un juego bonus que tal vez no sabías que está por salir y es muy muy top. Muy bien, comencemos con Avatar Frontier. Apunta a ser todo un juegazo, ya que unirá todo lo referente al mundo abierto y a los sistemas de combate tanto de Far Cry como Assassin's Creed. Todo será en el mundo creado por la aclamada película Avatar, donde seremos un navi. Deberemos ganar la confianza de toda nuestra especie y combatir contra los invasores humanos. Esperemos que llene las expectativas que hemos que se ha creado y sea innovador e increíble. Todo apunta a ser un estilo Far Cry como un abierto, pero démosle el voto de confianza y creo que será uno de los mejores juegos de Ubisoft, como siempre están acostumbrados a innovar con una franquicia nueva. ...2-player co-op. ...We invite you to explore this world of wonder. Become Navi. And take down the RDA to protect Pandora. ... ... ... ... ... ... ... ... Número 10. En este caso no te dejaré un solo juego, te dejaré una franquicia como hubieras repetido durante este video. Y es nada más y nada menos que la franquicia de Príncipe de Persia. Un increíble en su género de aventura, digno representante de Ubisoft, generó adicción con sus retos y sistemas de combate y movimiento. Su primera entrega salió en 2003 y luego ha tenido 3 entregas más. La primera, Las Arenas del Tiempo, es la que te recomiendo. No, no, no. Número 9. No, no, no. No, no. No, no, no. Número 9. Rayvon Six Scythe. Esta saga comenzó de manera muy diferente en el año 1998, siendo una entrega de shooter en primera persona, donde de forma táctica debías completar misiones y rescatar rehenes. Tuvo muchas entregas, incluso la conocida Rayvon Six Las Vegas. Pero no fue hasta que nació este superjuego cooperativo en el año 2015, un juego táctico de ladrones contra policías, donde debes emplear tácticas especiales y estratégicas con tu compañero para vencer este dueño. Se enfrentaban por lo general 4 vs 4 y que ganaba la batalla sumaba sus puntos. Con esto iba ganando experiencia para ganar bonificaciones, premios y mucho más. Debes tenerlo en tu colección si eres amante de este género. Número 8. Assassin's Creed Valhalla. Te extraña que esté en un número tan elevado, pero espérate a escuchar todos los demás en la lista. Es una de las entregas más nuevas de la franquicia. Ha roto récords de venta, una historia increíble y brutal, un apartado gráfico y un apartado artístico único. Un juego que representa muy bien cómo seguir una historia en mundo abierto sin aburrirse. Un sistema de combate que te mantendrá horas y horas pegado al monitor. Los voces son dignos del juego y de verdad no tiene desperdicio. Está por debajo de las dos primeras entregas que más adelante te la mencionaré, pero está muy cerca de representarlas. Así que este juego debe estar sí porque sí en tu colección si eres fan de Ubisoft y debes reconocer que es uno de los top. Número 7. Gitano 1800. Ya estaban dando señales increíbles con las entregas predecesoras como Anno 1400, 1700 y no fue hasta esta entrega salida en el año 2019 que generó un impacto increíble en el género de gestión y creación. Un city builder increíble por su arte, su historia y jugabilidad. Anno 1800 está más vigente que nunca hoy en día. Tiene cantidades de DLC, nunca o pocas veces lo vas a conseguir en su versión Ultimate, rebajada de precios porque es tan brutal e increíble que la empresa lo sabe. Y este juego para los amantes de los city builders, gestión y combate de estrategia, saben que lo tienen que tener en su colección. Número 6. Ghost Recon Wildlands y Ghost Recon Breakdown. Antes de recomendarles esta obra de arte, es importante recordar que esta franquicia nació en el año 2001 con la salida de Ghost Recon, un shooter táctico militar que te invitaba a gestionar a un grupo de especialistas para completar las misiones. Ya con la salida de Ghost Recon Wildlands, hubo un gran salto en el género, entrando en el modo mundo abierto con una historia increíble y donde podía gestionar todo tipo de artículos, armas y vehículos, así como el modo cooperativo para jugar en equipo. Luego salió Breakpoint y no tuvo tantas buenas críticas porque ya el impacto lo había generado Wildlands, pero como su predecesor generó una gran valoración en innovación y trabajo cooperativo. Debes tenerlo, sí, porque sí, es táctica militar increíble. Decidiendo quién vive y quién muere. Número 5. Far Cry 4. Más adelante, le comentaré de dos juegos que están por encima de esta joyita, que son sus predecesores, y en este caso te estoy ordenando de menor a mayor. Entonces, este está en el número 5, imagínate cuáles te voy a recomendar más adelante de la franquicia. Los mejores juegos hasta el momento de todo Ubisoft. Y en este puesto, claramente, Far Cry 4, el brutal shooter en primera persona de mundo abierto, que sucede a su tercera entrega, Far Cry 3, que es uno de los mejores de la franquicia. Debes tener esta obra de arte porque su historia, su combate, su movilidad, todo lo que representa el mundo abierto y el arte gráfica, no tiene comparación. Es uno de los hitos de Ubisoft, así que tienes que tener los hitos de siempre. Número 4. Splinter Cell Saga. Muy bien. Tú, tal vez, si son personas que nacieron en los años 2000 en adelante, quizás no conozcan este nombre, no conozcan este juego. Incluso si naciste después del año 93, 95, posiblemente no tenías la edad para jugar. Su primer juego fue estrenado en 2002, y créanme que fue un exitazo, fue innovación pura. Fue un estreno que estremeció al género de Sigilo y Spear. Brutal e inmersivo, fue un juego muy aclamado por la crítica y amado por los jugadores. Yo además de la serie, te voy a recomendar su última entrega, Blacklist, salida en 2013. Estamos a la espera del nuevo Splinter Cell, posiblemente sea remastered, para seguir disfrutando de esta franquicia. Como este juego, no vas a conseguir otro más, es un único en su género, y es muy difícil conseguir un juego actual que tenga esta temática. No se va a mostrar sus colores. El feedback que recibimos para hacer cosas y hacer este juego al nivel de las expectativas. Probablemente para E3, para los jugadores a lo largo, probablemente salió de noviembre. Había este... ¡Wow! ¿Quién es Ubisoft? Un sonido más icónico aquí, y tenía este tipo de muy militar... Número 3, Watch Duck. Un juego brutal que llegó a nuestras manos en el año 2014. Innovador por su estilo de juego, trae el universo toda temática de Haki. Con unos aires claros de GTA V, pero diferente en muchos sentidos. Puedes hackear todo lo que tenga un dispositivo electrónico. Autos, ordenadores, celulares... Podías hackear a las personas, y debías avanzar tanto en habilidades como en armamento. Un digno representante de innovación, solo te recomendaré Watch Dogs 1. Y la segunda entrega, que también no cubrió las expectativas, pero de verdad es un juego increíble. La última entrega, Legend, sí fue totalmente decepcionante. Incluso contó con muchísima propaganda, como el Rubius y otros grandes streamers, pero de verdad no cumplía con todo lo que necesitamos. Pero debes tener Watch Dogs. Debes tener Watch Dogs en la primera entrega y la segunda. Con mods, vas a poder jugarla miles de veces. Número 2, te voy a recomendar, porque estos son dos de los juegos que marcaron la historia de Ubisoft. Creo que fue una de las franquicias que los impulsó, para no decirles la otra. Y nada más y nada menos, les estoy hablando de Far Cry 2 y el 3. Si no ha jugado, aún está este hito en los videojuegos de mundo abierto y libertad para combatir y tomar decisiones. Creo que te estás perdiendo de mucho. En los años donde Ubisoft marcó su terreno y se volvió un monstruo del desarrollo, publicó y estrenó en el 2008 Far Cry 2. Su primera entrega fue revolucionario como ninguno. Tenía un sistema y una temática del desierto, de tomar decisiones y de un ambiente artístico brutal. Pero no fue hasta Far Cry 3 que se vio el potencial y lo increíble de estos videojuegos. Su primera entrega fue revolucionario, pero no fue hasta Far Cry 2 que se volvió un potencial y lo increíble de estos videojuegos. Luego llegó la tercera entrega, que hasta el momento es la mejor valorada de esta franquicia. Así que estas dos entregas de detenerlo en tu poder. Como Far Cry 3 me voy a conseguir un juego. Y el número uno, adivinen, adivinador, ¿a quién va a ser que le voy a dar el premio hoy? Pues sí, a la franquicia, bandera, a la franquicia líder, a la franquicia que marcó el cambio total de los juegos en la actualidad. Porque de verdad, estos fueron pioneros en esto, nada más y nada menos, estoy hablando de Assassin's Creed 1 y el 2. Y aprovechando para recomendarles, son las nuevas versiones mejoradas, remasterizadas, Direction Cut, que fueron muy bien premiadas. De verdad, no tienen comparación. Si identificar un juego insigne de la casa Ubisoft, son estas dos obras de arte. Su primera entrega llegó a nuestras manos en el año 2007. Fue algo nuevo e innovador, un juego que movió cimientos de la generación gaming, para así labrar un nuevo camino. Aquí comenzó la era Ubisoft. Y los juegos que te traigo aquí, que son los mejores hasta ahora, son el Assassin's Creed 1 y el Assassin's Creed. Debes tenerlo porque si no lo ha jugado, debe jugarlo en su versión mejorada. Y como ya les había mencionado, el número 8, Assassin's Creed Bajal. Imagínense lo bueno que fueron estos dos juegos para estar por encima del barajo. Así que este top 10 que te di, iniciando, recomendándote el juego de Avatar, que no entra en todo el top 10 todavía, porque no sabemos la calidad de su juego. Y ahora te voy a decir el juego, que creo que también va marcando una historia muy curiosa. Welcome to the greatest playground. History. Se trata de Star Wars Outlaw. Será un juego diferente a las últimas entregas, como el Jelly Fallen Order, por ejemplo, el Jelly Fallen Order, donde ya los desarrolladores han cambiado. Ya no pertenecen a EA. Esto es una nueva casa, un nuevo proyecto que le han dado a las personas de Ubisoft. Veremos cambios en el sistema de combate, claramente en la gestión de misiones, habilidades y elementos a utilizar en el mundo abierto, que se desarrollará en el universo de Star Wars. Imagínense lo grande que va a ser este videojuego. Así que tenemos muchas expectativas, es muy esperado por todos los fans. Y veremos si es digno sucesor y termina de llenar las expectativas de lo que sería un juego de mundo abierto de Star Wars. Recordemos que el Jelly Fallen Order, o la franquicia del Jedi, de las últimas dos entregas que fueron desarrolladas por la gente de Electronic Arts, fueron muy bien valoradas. Pero no era lo que se esperaba. Así que Ubisoft tiene un gran reto con Star Wars y también con el primer juego que le mencionamos, Avatar. Así que déjenme en los comentarios qué opinan sobre esta lista top 10 de los mejores videojuegos de Ubisoft hasta el momento. Díganme si ustedes no están de acuerdo con alguno, cuál faltó, cuál sacarían. Y iniciemos así una discusión en comunidad para ver qué opinamos todos. Les pido por favor se suscriban, que es totalmente gratis. Le den un buen like para que comparta este video la gente de YouTube, compartan los videos con sus amigos. Y síganme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y TikTok, porque su información de videojuegos, actualizaciones y todo el mundo del gaming. También les regalo videojuegos de PC totalmente gratis, semanalmente para ustedes y para siempre. Así que no pueden perderse esta oportunidad porque son por tiempo ilimitado. Estén atentos. Esta semana les regalé Assassin's Creed Syndicate. Así que estén atentos, estén atentos porque van a obtener juegos gratis. Espero les haya gustado, déjenme sus comentarios, sus opiniones. Nos vemos en un próximo video. Bye. We made it.